Miquel Arriola es candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México y anteriormente ya se había hablado de él en este medio por el hecho de incluir pornografía en un correo que envió a medios de comunicación. Claro, eso quedó en el pasado, ahora ha sacado una nueva para que medios giren los reflectores hacia su imagen. Dicha acción viene acompañada de un spot que ha sido duramente criticado. El video fue compartido en su Facebook. En él hace comentarios sobre los problemas de drogas que pasan en nuestro país, en donde incluyen los argumentos y culpa directamente a Morena y PRD por querer legalizar la mota y que por su culpa los menores la consuman, mientras se encuentra bebiendo una taza de té con un amigo. El otro sujeto contesta, son unos inmorales. Miquel replica, sin valores familiares. Después de esto menciona que él quiere bienestar para las familias mexicanas. Miquel Arriola anteriormente había realizado ciertas acusaciones relacionadas con la marihuana, Mota, como él la llama en su video, a integrantes de Morena. El pasado 7 de mayo, Arriola acusó a Claudio Sheibun, la candidata de Morena y puntera en las encuestas de seguir fumando marihuana y le retó a someterse a un antidoping. Y este es el video en mención que te comento. Muchas personas lo han criticado ya que el problema de drogas viene mucho más atrás de unos partidos políticos y aunque él llegara al puesto que sueña, este problema no tendría fin rápidamente. Espero este pequeño video informativo haya sido de tu agrado. Recuerda activar las notificaciones para que cuando suba un video tengas un aviso de actualización al canal y no te pierdas algunas noticias interesantes que se comparten en este medio.